de los Defensive Bucks Ya la tiene Chris Merchant, mira hacia su izquierda se la da otra vez hacia David Girón y ahora sí, la coge y touchdown Osos fuera importante Chris Merchant que mira hacia su derecha no encuentra ningún receptor, está Mabin Saunders solo touchdown de Mabin Saunders que parece ser que ya está recuperado la va a jugar de pase Chris Merchant hacia ese número 10 está solo, sigue corriendo sigue y hasta la 35, dentro de la 35 tiene Chris Merchant que se le cae al suelo puede correr, corre por el centro hacia la derecha Marcos de la pata a la derecha Chris Merchant que se queda a la bola y un pase recibido por David Girón tercer touchdown se consigue y va a pasar esta cuarta la línea Chris Merchant vuelve a pasar esta vez eso es, vamos a intentar ir narrando lo que suceda en esta segunda mitad muy rápida, ese pase para Mariota encontrando hueco por el centro se acabó encontrando espacio por la derecha y arranca esto como decíamos dentro de 15 días no es carrera, es Merchant bueno, sí carrera pero de Merchant buscando el centro arriesgando el estado físico pero encontrando espacio hacia el centro touchdown de Chris Merchant gracias por ver el video gracias por ver el video